No la escucharon. Un video, una imagen y la indignación. El asalto es a la vista de todo el mundo. Golpean a un hombre, lo verdurguéan, lo amenazan con armas, revólver al cuello. Pere Bebui y mi esperanza. Roban y vos decís, bueno, ya está perdido la víctima. Pero claro, en el medio aparece el patrullero. Y vos decís, ¿los agarra? No, 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 no. El patrullero sigue de largo, la gente empieza desesperada, levantan las manos, empiezan a gritar, vamos a reconstruir con ellos qué es lo que decían, qué gritaban, pedían ayuda. Estamos tratando de tomar los segundos, creo que sin perceptibles, son dos segundos desde que escapan los delincuentes en la camioneta hasta que pasa el patrullero. En el medio hay chicos, muchísima gente que aparece en escena. Todavía ahí está recuperándose como puede la víctima. no en el piso. ¿Ves? Y los delincuentes ven el patrullero, lo dejan pasar. Como diciendo, nos hacemos los... Bueno, complételo usted. Y sale la víctima, en realidad la panadera. ¡Desesperado! ¡Acá! ¡Nos afanaron! Contabilizamos recién, son dos segundos. Los chorros ven el patrullero, los patrulleros no ven a los chorros. Así, como lo estamos contando. Otro plano, misma secuencia, que revela que había niños, como mostramos en la primera imagen. La víctima golpeada le robaron 19 mil pesos, la camioneta, un teléfono. A esa altura ya está pasando el patrullero. Pero los chorros, para evitar al patrullero, van a pegar una marcha atrás y después van a salir. ¿Ves? Ahí, pega marcha atrás como diciendo que pase la cana. Nos hacemos los distraídos. Ahora arrancan y el patrullero ya pasó. Y ahora empiezan los vecinos. Policía, acá, nada, ni pelota. No los vieron. La pregunta es, ¿no los vieron? Si no los vieron. O si los vieron. ¿Por qué no actuaron? Porque cuando vamos al barrio surgen varias versiones de lo que pasó luego. Porque yo me preguntaba, ¿cómo termina la historia? ¿El patrullero finalmente va? ¿Vuelve al lugar del hecho? Bueno, todo eso empezamos a reconstruir. Después les cuento qué causa tramitan asuntos internos respecto de los dos policías que iban en este patrullero. Te trasladamos, Fernando Menéndez, de todas las preguntas que planteó Mauro. ¿Qué pasó entonces con el patrullero? ¿Cuál es la secuencia que sigue? Vamos a sumar un video que nos aporta este comercio, una panadería que ha ubicado Peribebuy al 6000, donde ocurrió ayer a las 4 de la tarde este hecho insólito. Un hecho de flagrancia, es decir, un hecho que se produce en el momento frente a los policías. Sin embargo, estos deciden no intervenir. O por lo menos es lo que en principio parece. El patrullero finalmente vuelve, escucha los gritos, la desesperación de la dueña de la panadería, de las empleadas, de los hombres que estaban acá pidiéndole vuelvan, vuelvan, nos están robando. Retrocede efectivamente. Después dan una vuelta a la manzana y vuelven con el argumento de que no pudieron intervenir porque llevaban una detenida a bordo. A metros de este lugar hay una sala de primeros auxilios, aparentemente a muchos detenidos los traen acá. Ese es el argumento que dieron las dos mujeres policías que iban a bordo del patrullero. Estamos con Lorena, estamos con Nieves, que es una de las dueñas de la panadería a la que se la ve desesperadamente levantando los brazos, pidiendo auxilio, pero bueno, tardaron, me parece que también un poco por los vecinos que más allá le dijeron, bueno, vuelvan, acaban de robarles, no querían volver, ¿no? No, la verdad que no, la verdad que dijeron, no podemos hacer nada y eso fue mi indignación porque estaban ahí, si vos me decís que bueno. Se los cruzaron. Estaban esperando, le dieron el paso, se ve bien en el video. Claro, y Lorena que estaba exactamente acá ubicada en el portón, viste todo, en el momento en que ellos deciden irse con la camioneta, después de robársela al repartidor, digamos, le ceden el paso a la patrulla y vos decís que el gesto de las dos policías fue efectivamente de darse cuenta de lo que estaba pasando. de indignación, estaban indignadas, las dos se hicieron la cabeza así, pero uno se indigna más porque uno espera el respaldo de la policía, no que tengan miedo y se vayan y nos dejen así a la intemperie con estos delincuentes. A ver, como se ve en el video, el patrullero vuelve, ustedes le comentan la situación y qué le dicen. Bueno, ellos primero se fueron nada más, dieron la vuelta a Manzana, volvieron y nos dijeron que le demos el número de patente y las letras de la patente y que ellos no pudieron hacer nada porque venían con una detenida. ¿Emitieron una alerta al menos? Ellos estaban hablando por teléfono en ese momento o con alguien para que más de menos aparezca. ¿La camioneta no apareció? No, no, la camioneta no apareció. ¿Nieves? ¿Y en el barrio esto es habitual? ¿Cómo vive la gente la seguridad en la calle? La verdad que es de todos los días. Todos los días. La matanza está así. Desgraciadamente. ¿Está más bronca cuando la policía no interviene ante un hecho que se está realizando? Que la tenés ahí y que está mirando todo. Eso es lo que más rabia da. Hoy vino el comisario, entiendo que habló con mi hijo. Sí, habló con mi hijo. Sí, no sé. La verdad que no sé. Se puso a disposición, bueno, pero, ¿viste? No sé. ¿Los policías ustedes creen que están con miedo de intervenir? La verdad que sí, porque después pasa eso, que intervienen y después también tienen represalias ellos, ¿viste? Pienso que será también un poco por eso. Estamos hablando, además, Lorena, de dos delincuentes que estaban armados. Estaban armados. No fue un hurto que salieron corriendo, digamos. Era un peligro realmente. Ellos estaban armados los dos y lo empujaron al muchacho acá y se subieron a la camioneta y lo primero que hicieron fue arrancar. Cuando hicieron la marcha atrás fue para darle el pase a la policía que venía y la policía siguió de largo. ¿Ustedes pensaron cuando iba a marcha atrás que se les podía venir encima también porque estaban todos acá en el portón? En ese momento nos metimos todos porque, digo, bueno, se mete para atrás la camioneta y nos aplasta todo, pero... No, no, ellos pararon, estacionaron, pasó la policía y se fueron. Gracias, Lorena. Bueno, increíble, ¿no? Ante tanta inseguridad cuando la policía uno a veces dice bueno, no está, no le alcanzan los recursos, no llegaron. Bueno, acá estaban, exactamente en este lugar. Fíjate, la camioneta, otra como esa que es, digamos, una flota de repartidores de la panadería, va a escaparse hacia la derecha y se topa en ese sentido porque es una calle de doble mano con el patrullero. El patrullero dice, las chicas, los dos policías los vieron, se lamentaron del hecho pero sin embargo no intervinieron, decidieron retroceder por el reclamo desesperado de la gente, de los vecinos y de los compasiantes pero lamentablemente no hicieron nada. Lo que sí, Mauro, te cuento, aparentemente hasta ahora no está del todo claro, lo que le dijeron de la comisaría acá es que no está definido todavía si el móvil pertenece a la comisaría de San Alberto o al comando de patrullas, ¿no? Que serían, digamos, autoridades distintas por intervir, pero de todas maneras ya se había hecho un sumario y está la investigación en el curso. No, para entender algo porque la verdad que estás aportando un video, el primero ya es asombroso claramente, estamos en shock, el primero, el segundo video nos completa la historia que el patrullero vuelve. Si hacemos referencia a lo que dijeron los policías a los vecinos que tenían que llevar primero una detenida a la salita, cuando vuelve, ¿vuelve con la detenida o ya la habían dejado en la salita? Si no, es tener una incoherencia absoluta. No, no, la detenida estaba todavía arriba. Y entonces... Se pegaron una vuelta pero no saben la idea para qué. Lo que dice Fernando y lo que contó por lo menos es que ante el reclamo de los vecinos dieron una vuelta a manzana para ver si veían a los delincuentes. Claro, pero si el argumento... Al no verlos se fueron con la detenida. Yo te entiendo, Germán, pero si el argumento original que dieron los policías, después les cuento el protocolo está recontra discutido, estoy chequeando eso con varios representantes de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Si el argumento que dan es no paramos porque llevamos una detenida al principio, entonces privilegiamos eso como accionar, tampoco se explica por qué vuelven con la detenida por más que el reclamo esté latente en la calle. Tenés que dejar la detenida en la salita y en todo caso después volver. A la larga volvieron con la detenida arriba, ¿se entiende? Y eran varones o mujeres porque yo tengo entendido que había dos varones también en el parruchero. Dijeron mujeres recién. A ver. Es raro. Claro, cuando recién hablamos... No se escuchó, Fer. Fer, ¿nos escuchás? No, no, perdón. Es que justo le estaba preguntando... Sí, 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 le estaba preguntando a Lorena, me hizo una escapada, estamos unos metros, le preguntaba a Lorena si efectivamente cuando vuelven estaba o no con la detenida arriba. Y sí, dice que efectivamente, sí, sí, estaba con ella. ¿Por qué no paraban antes? Es una situación evidentemente que no se entiende, ¿no? Fer, lo que no terminamos de... Creo que evidentemente... Perdón, cuesta entender esto. Si ellos de frente se dan cuenta que está sucediendo un robo, el argumento es íbamos con otra detenida, por eso no interceptamos el vehículo, eso es lo que uno no termina de comprender. Y hago 50 metros y vuelvo para atrás, ¿no? Hay una incoherencia que es lo que Mauro recién decía. Evidentemente tuvieron que actuar ante el reclamo desesperado de la gente, algunos dicen le cortaron el paso prácticamente al patrullero y lo obligaron, lo forzaron a volver, no es que lo hicieron por voluntad propia, sabían y tenían en claro cuál era la situación, dieron una vuelta a manzana como para ver si llegaban a encontrar, nada más, como se dice habitualmente por la galería, ¿no? Hacer como sí, pero la realidad fue esa, decidieron no intervenir, no lo hicieron y ahora, bueno, tendrán que responder por eso. Bien, gracias Fernando. La pregunta para Mauro tiene que ver con eso, ¿qué dice el protocolo? Si vos tenés un detenido o detenida, ¿le tenés que dar a eso prioridad? Sí, por lo menos no intervenís si estás viendo un hecho delictivo en la vida pública. Porque el cálculo que hacen, por eso yo entiendo, ¿viste que los protocolos, la palabra protocolo aparece cuando pasan estas cosas y nadie lo conoce el protocolo, creo que muchos de los integrantes de la fuerza tampoco lo conocen. Esta es una demostración porque si vos te regís por la respuesta inicial que le dieron, ¿para qué volviste con el detenido arriba? En este caso una detenida, si vos tenés que priorizar a la detenida, yo creo que la ecuación es que no se me escape el detenido por intervenir en otro hecho. O que no sea una trampa para liberar al detenido que ha pasado a veces. Ponele que sea la ecuación. Pero acá, la primera versión que nos dan desde la bonaerense es que los policías no habían visto el robo, que no es lo mismo, ah, lo vi y no paré porque privilegié llevar a la detenida. Por una cosa, por la otra, los delincuentes... Pero yo te digo, pareciera ser que los policías no ven el robo y retroceden cuando escuchan los gritos y cuando retroceden y escuchan los gritos y le dicen, nos acaban de robar, dan una vuelta a manzana como para ver si veían a los delincuentes y después siguieron con la detenida. Esa es la metodología que acaban de contar y que me parece que es lo que sucedió. Ahora, ¿están bajo el protocolo? ¿Hicieron lo correcto o no? Esa es la pregunta. En principio, con dos fuerzas de seguridad que consulté, me dijeron que es correcto aunque nos parezca increíble, pero tiene esta explicación de evitar un daño mayor que sería, si intervengo o es una trampa y me liberan al detenido, es todo muy complejo. Hay un dato que es cierto que el patrullero aparece en escena cuando ya ellos están arriba de la camioneta y no se está dando el momento previo, el instante previo del hombre tirado en el piso. Puede que no haya habido nada que les haga sospechar que eso era un robo. Después los vecinos salen a gritar. Claro, lo que pasa es que no cierran, si no vieron, lo que no cierra es la explicación que dicen los vecinos que le dieron. Pero bueno, es muy amplio seguramente para otro programa y no para este momento.